¿Cuántos dicen un fuerte gloria a Dios? ¡Fuerte aleluya! Damos gracias en esta tarde a Dios porque hoy nos ha permitido el celebrar este nuevo culto. Amén. Y doy gracias a Dios de que hoy una pequeña porción de su palabra me dejes ponerla en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos a un Dios muy grande. Amén. Es como saeta de salvación para nuestros hijos. Amén. La Biblia dice que miles caerán a nuestra diesta, mas su espada no pregablecerá contra nosotros. Amén. Por eso tenemos que tener un corazón dispuesto para adorar a Dios. Amén. Dale ahí la música que dice que amansa las viejas. Amén. En esta tarde estoy alegre y en fe me dirijo en esta porción de su palabra. ha habido unos contratiempos que el pastor lo sabe. Y en fe me dirijo yo a esta maná. Antes de comenzar voy a ilustrar un poquitín. Imaginaros, queridos hermanos, que un señor de Bilbao quiere dirigirse a otra ciudad. Una ciudad que no conoce ni va a saber por qué lugar ha de tomar la carretera para poder llegar a esa ciudad. Y le aconsejan los amigos, lo que necesitas tú es un GPS. Cuando va a la tienda y ve el GPS, ese señor, pero esto seguro que me va a llevar a mí, a esa ciudad que yo quiero ir. Y le dicen, miren, ustedes conocen claramente lo que es un GPS. Un GPS lo que tiene son ondas que se dirigen al espacio, donde hay 24 satélites dirigiendo por toda la Tierra, en el cual tú mandas una dirección, ellos hacen un croquis, lo vuelven a enviar al GPS y en el momento te llega una luz, se pone la pantalla y directamente te va diciendo dónde tienes que ir. ¿Dónde tienes que ir para que no te equivoques? El GPS parece ser que está produciendo en nosotros un conocimiento para que no cometamos errores. En nuestras vidas, cuando nosotros hemos recibido a Dios, hemos comenzado un gran viaje. Ese viaje no es de esta tierra. Ese viaje que Dios propone en nuestras vidas es de conocer el reino de los cielos. Y hemos comenzado ese gran viaje, pero no nos ha dejado solos. Él nos ha dejado el mejor GPS que existe. El que algún día nos llevará al reino de los cielos. ¿Saben cuál es ese GPS? Esta. La palabra del Señor. Pero no solamente le va a dirigir, sino que el Espíritu Santo le va a dar el conocimiento que necesita para poder llegar un día a los reinos de los cielos. ¡Qué bendito sea su nombre! ¿Cuántos dicen un fuerte gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Y Pablo le dice a Timodero. Pero tú, que has conocido plenamente mi doctrina, conducta, propósito, largura de ánimo, calidad, paciencia, permanezca en ti lo que has aprendido y lo que te has sido engargado, sabiendo de que las sagradas escrituras has aprendido desde la niñez, las cuales te pueden hacer sábio para la salvación por medio de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Díganle un fuerte gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Pablo le dice a Timodero. Conocto que desde la niñez has aprendido las escrituras, las cuales te han hecho sábio. Empieza comenzando de segunda de Timoteo. Dice, y en los últimos tiempos se levantarán hombres que serán egoístas, amantes del dinero, orgullosos. Es decir, hombres y mujeres que se levantarán en contra de la palabra del Señor. Por eso tiene que ensalzar la persona de Timoteo, Pablo, diciéndole, pero tú has comprendido realmente lo que hay que hacer. Y dice así, y serán traidores, atrevidos, estarán llenos de vanidad, buscarán sus propios placeres en vez de buscar a Dios. Que habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, maldicientes, desobedientes, desobedientes a sus padres, ingratos, sin afecto natural, sin bondad, infatuos, amadores de los obedientes, más que de Dios. Pero gracias a darnos a Dios, de que no somos personas como las que viven en el mundo, que hacen en contra de la voluntad de Dios. Hoy en esta tarde, más que nunca, tenemos que ser como Timoteo. Aprendiendo de su palabra cada día más para no cometer errores, porque el conocimiento nos evita del error. No podemos caer en los errores como caen gente. Se levantan en nosotros cosas en nuestras vidas, pero sabemos atacarlas, porque por medio de su palabra, que nos ha dejado escrita el Señor Jesucristo, por medio de su palabra, hoy podemos abrir puertas y ver el camino donde nos llevará al reino de los cielos. Pero hay gente, queridos hermanos, que no sé cómo viven en oscuridad tremenda. Sus vidas son frías, vienen a los cultos, no sienten a Dios. ¿Por qué no sienten a Dios? Se preguntan ellos mismos, porque no han estudiado la palabra del Señor. Estudiando la palabra del Señor, podemos ver que cuando dice el Señor, venid a mí los cansados, que yo les haré descansar. Si está cansado, ya se lo dice su palabra, venid a mí los que están cansados. Si está enfermo, por medio de su palabra podemos saber que por sus llagas fuimos subcurados. Podemos entender que su palabra nos puede llevar a hacer una vida mucho mejor y más llevadera. Pero ¿cuándo? Cuando tenemos el conocimiento de su palabra, cuando tiene uno el conocimiento de su palabra, ve que cuando va por una carretera que es dirección prohibida y se da cuenta, ve la señal. Pero cuando un hombre que no tiene conocimiento ve la señal de prohibición, como no lo sabe, él se va a meter. Pero si adquirimos el conocimiento divino, si adquirimos el conocimiento de Dios, veremos que nosotros vamos a tener grandes beneficios para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen un fuerte aleluya? ¡Aleluya! Por eso quiero que hoy en mi vida aprenda más de Dios. Por eso quiero tener en mi corazón el guía que es el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. hoy voy a dejar que mi mente adquiera el conocimiento para evitarme del error. No quiero vivir en oscuridad. Hay gente que vive en oscuridad y ya se han acostumbrado a tal manera de vivir en oscuridad. hay unos animales que son los murciélagos. Tienen la peculiaridad de que tienen ojos pero no quieren ver la luz y viven en oscuridad, en cuevas y cuando salen, salen por la noche porque no quieren ver la luz. Se han acostumbrado a vivir sin luz y hoy no podemos vivir sin luz. Tenemos que vivir en la verdad de Dios. Tenemos que vivir en la luz que es la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen un fuerte aleluya? No podemos conformarnos y vivir de una manera que nosotros creamos. no podemos encajar al Espíritu Santo y a su palabra conforme a nosotros querramos. Ayer decía el pastor yo no puedo encajar a mis costumbres gitanas a Dios porque Dios no es gitano. Y es así yo no puedo estar tocando las cosas para ver cómo funcionan. Yo tengo el conocimiento de su palabra y por medio de su palabra he de venir al culto y he de hacer las cosas por medio de su palabra porque ella me está enseñando a cómo debo de tener una vida con Dios. Yo quiero tener el conocimiento de su palabra. ¿Cuántos de aquí están dispuestos a recibir su conocimiento? pues no hay manera ni otra de que leamos su palabra. Leendo su palabra empezaremos a comprender cada día que tenemos ese conocimiento y poder llegar un día a los reinos con los reinos. Amén. Miren es como ahora que habló de la gitánica que Dios no es gitano y no se acopla a nuestras costumbres. Miren imagínense que un gitano y una gitana se compran por primera vez una lavadora. imagínense un poquitín imagínense que se compren una lavadora y cuando llegan a comprársela llega la gitana mete la ropa pone la lavadora y cuando sale la ropa sale desteñida sale más pequeña de lo normal. Entonces creyendo que el gitano se la habían derrota la maltenció. Y el técnico le dice a ver vamos a ver que ha pasado pues mire que he metido la ropa y ha salido así y le va a decir el técnico y usted que ha hecho no sé yo le he dado aquí y aquí y ya está y le va a preguntar usted no se ha leído el libro de instrucciones no pues si se hubiera leído el libro de instrucciones la ropa no hubiera salido así igual que a ese gitano y a esa gitana hoy Dios nos dice si ustedes leen el libro de instrucciones seguro que no les va a pasar un problema leyendo el libro de instrucciones que es su palabra la que nos ha dejado vamos a llegar un día al reino de los cielos ¿cuántos dicen un fuerte aleluya? yo no puedo estar tocando como la gitana tocaba las teclas yo no puedo venir aquí y hacer como que no debo de leer su palabra adquirir el conocimiento y un día tendremos la salvación ¿cuántos dicen un fuerte aleluya? aleluya por eso si quieren vivir en victoria dígan amén amén si quieren vivir en victoria si desean tener una vida de progreso si desean tener su guía que es la palabra del Señor solamente queda vivir en su palabra si nosotros vivimos en su palabra veremos claros en nuestras oscuridades veremos como el camino se nos abre veremos como Dios pondrá sus manos en nuestras vidas por medio de su palabra que bendito sea su nombre yo no puedo andar titubeante ni decir yo mismo como bien hemos estado hablando como no entiendo Dios no sabe todo y voy a mi mercado y hago de las mías por ganar dinero y decimos yo no ve todo ven y decimos Dios no es así Dios ya te ha dejado su palabra y ha dicho que lo que no es de Dios no es y lo que es de Dios es yo no puedo mentir por ganar dinero Dios me ha dicho que yo no puedo mentir y que tengo que hacer esperar en Dios lee su palabra Él te dará realmente Él está contigo para enseñarte yo no puedo maldecir ni tener envidia de nadie porque la palabra del Señor nos enseña a no tener envidia ni a maldecir yo no puedo vivir de cualquier manera porque si no mi vida va a ser en perjuicios voy a venir a los cultos y no voy a sentir a Dios voy a empezar a sentir en mi vida una oscuridad tremenda un terror atroz el Espíritu Santo parece ser que se podría hasta alejar de mí yo quiero vivir conforme a su palabra si Él me dice que debo de ser santo yo quiero ser santo si yo quiero brillar como hijo de Dios en esta tierra Él dice vosotros sois la sal de la tierra somos distintos por eso su palabra es lo que nos hace distintos porque no corremos una carrera iguales que las del mundo no nosotros corremos una carrera que Dios ha puesto en nuestros caminos para llegar al reino de los cielos ¿cuántos dicen un fuerte aleluya? fuerte gloria a Dios por eso en esta tarde hoy más que nunca hoy más que nunca nos vamos a levantar en pie y vamos a decirle a Dios quiero tener tu palabra en mi mente quiero conocer más de ti quiero ser más cristiano quiero que la gente conozca que soy un verdadero cristiano y que no hago las cosas por hacer sino que yo por medio de su palabra voy a hacer las cosas correctas que bendito sean su nombre digan un fuerte aleluya pues sin más estas cuatro palabras gracias gracias gracias